Ella es una de las mujeres más bellas y sensuales de nuestro país. Famosa por participar en varios realities nacionales e internacionales. Y créanme que voy a darlo todo aquí. Tefi Valenzuela ahora la rompe en México en industria musical. Ha vuelto al Perú, pero en esta nota no va a armar torres de vasitos, bailar ni cantar. Estamos con la gran Estefany Valenzuela. ¿Cómo estás? Estefany, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, con este frío. ¿Está con su cuchito ahí de la forma en la película? No. ¿Parecido, no? Parecido. Ahí está, ya ven. ¿Qué tal te va a ti con la cocina, honestamente? Ah, su hermano, anda, pero mi talón de aquí, ¿verdad? Vamos a ir, entonces hoy día vas a hacer un encarne propio. Es una sorpresa, en la victoria. Tefi, ya llegamos aquí al rincón de la señorita Elenita. Ella es Elenita, Elenita, Tefi Valenzuela. Tefi, muy buenas tardes. Te invito a mi cocina, mi humilde cocina. La tía Elenita es la reina del pescado frito en la victoria. Lleva casi 30 años ofreciendo este delicioso potaje. Y hoy, Tefi Valenzuela será su ayudante de cocina. Lo primero que debe hacer es aprender a apanar el pescadito. Ese que tenga harinita. Ya, ahora sacúdela. Levanta, sacúdela. A ver, Tefi, sacude, por favor. Sacúdela. No, te... El pescado, por favor. ¡Alora! ¡Teague el pescadito! Que pescadito. A ver... ... Aparras y lo haces chusito. Muy bien. Aparras de acá la colita. ¿Qué? Y lo pones a santén de pasito. No más, despacito. No, no, a ver... Despacito, despacito. No tenga miedo. Pero agarran el pescado. ¡Muy bien! ¡Qué mito! A ver, amor, da la vuelta. ¿El pescado no vas a dar la vuelta? Da la vuelta. No lo vayas a quemar porque ese pescado lo vamos a vender, ¿ah? No es para venta. Lo vamos a vender, tú tranquilo. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Ay, ay! Lo que no sabe Estefanny Valenzuela es que ya se acabó la parte prueba, ahora entramos a la parte real de un restaurante. Llegan los pedidos. ¡Un bonito! ¿Qué más, qué más? ¡Un bonito! ¿Con esta cucharita? Ya, mira. ¡Se quema el pescado! ¡Se quema el pescado! ¡Ay, no! ¡Casarita! Un gusto, por favor, que disfrute. Pruebes preparado cantándole y bailándole y todo. Pruebes, pruebes, pruebes. Pruebes. Yo quiero que me dé este listo, güey. ¿Pero falta suciencia a criolla? ¡Salt a criolla! ¡Tú tienes que ir por la sal! ¡No! ¡Aquí te criolla! ¡Ah, ya! ¡No, por favor, a la piso! Si te gusta, ya. Dicen que ya me puedo casar. ¿Qué? ¿El Anita? ¿Cómo se ha dicho el Anita? El Anita dice que este pescado es así. ¡Pruébame y no me dejas! ¡Ya me puedo casar, Perú! ¡Ya me puedo casar! ¡Bajen a comer su pescadito! ¡Estamos en oferta! ¡Casero, pasen para... ¡Ay, cabrilla, hay bonita merluza, todo lo que ustedes quieran! ¡Hasta les cantamos y les bailamos! ¡Va a saber que deberían bikini de esta manera no vienen hoy! ¡Uy, no! A esta arequipeña le falta quimba para convencer a los comenzales. ¿Cómo convencer a un cliente? ¡Ah, ya! ¡Tú tienes que ser misma! ¡Inmemorarlo! ¡Mírala a los ojos! ¡¿Qué?! ¿Qué pescadito quieres? ¡Ah! ¿Usa un poquito o una cabrilla? ¡Ah! ¡Marluza! ¡Tengo bonito como tú! ¿Pero cómo eres así? ¡Tengo merluza! ¡Tengo bonito como tú! ¡Tú, mi maestro! Aquí vendemos los más deliciosos pescaditos que sí que estén en la victoria. Acá tenemos merluza, bonito como tú, cachema y cabrilla. Mi amor, ¿qué es lo que vaya deseado, Tati? ¡Ya! ¡Listo! ¡Cumplí! Mira, aprendí a cocinar, aprendí a servir, aprendí a tomar pedidos y aprendí a meter clientes al restaurante. ¿Qué más quieren? Ya estoy, ya. Ya puedo emprender. ¡A comer pastel y a comer lecho! Elenita, cuéntame cómo empezaste y cómo es que llegaste a tener ya este restaurante, porque por supuesto ya se ve que hay muchos clientes, ¿no? Yo me empecé como ambulante. Es difícil realmente para empezar, pero poco a poco, con esfuerzo y por mis hijas, que tenía que salir adelante, más que nada por los hijos. Tenía que ser algo que no les falte. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Yo sola salgo adelante, sola. Yo soy el motor de mi casa. Pues muchas gracias, Elenita. Creo que eres un ejemplo para muchas mujeres, muchas madres, que sacan adelante a sus hijos y que nunca hay una excusa, ¿no? Que trabajando todo se puede lograr. Espero que vengan acá, Parinacochas 1535, la victoria. ¿Pasó la prueba o no pasó la prueba, Elenita? Sí, pasó la prueba. Ahora ya tiene que vender ya el mercado, creo. Muchas gracias, Tepa, por estar acá, de verdad. Así que para mí eres una mujer que yo admiro, Elenita, y espero que te vaya excelente en tu negocio. Muchísimas gracias, de verdad. No pensaba. Muchas gracias, de verdad. Vamos a seguir vendiendo, que hoy día nos vamos con caja llena. En este encarne propia, Tepi Valenzuela se convirtió en cocinera y además pasó la prueba. Ya sabes que además de cantar también puedes cocinar porque tu plato se veía buenísimo. ¿Cómo les dije al inicio del programa?